¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Pero ese aplauso tiene que ser el mejor de los aplausos A Ti Señor te damos gloria, honra y honor Padre en esta noche todas estas princesas Señor Derramamos nuestras coronas delante de Ti Padre Hoy exaltamos Tu nombre Señor y hoy dejamos Espíritu Santo Que Tú hagas lo que quieras en este lugar En el nombre de Jesús, Amén y Amén Gloria a Dios, si usted puede levantar su mano conmigo Hagamos una declaración y en la declaración de nuestra casa Si usted viene por primera vez va a estar en las pantallas Y lo puede decir con nosotros Fuertemente yo nací para cumplir el propósito de Dios El cual es ser bendición donde quiera que esté Amén y Amén Gloria a Dios, Gloria al Señor Puede tomar su lugar en esta noche Bueno estoy en un jardín de rosas Y sabe que lo que mientras estaba ahí El Señor lo que está haciendo es Oliendo el perfume de cada una de ustedes Así me lo mostraba así como que Él está así Inclinado y así huele a mi presencia en este lugar Huele al perfume que le agrada al Señor Y es que el perfume de sus hijas Aquellas hijas el cual Él ama con todo su corazón Y por eso envió a su Hijo Jesucristo Para que tú y yo estemos en esta noche acá, Amén Veo este jardín tan lindo ¿A cuántas les gusta? Amén Bueno usted ahora va a entender por qué está ese jardín ahí Hace un mes estuvimos iniciando el tiempo De mujeres tu tiempo valga la redundancia Y tuvimos una cita ¿Cuántas siguieron en continuo con esa cita? Amén Esa cita usted no se la puede perder todos los días Tiene que tener una cita con el amado Esa cita es la mejor cita que usted puede tener Ni con su esposo Ni con su esposo La cita con el mejor Con el amado, Amén Y esta noche quiero compartirles algo Que el Señor puso en mi corazón Y es que hay una compañera Que constantemente nos visita a nosotras las mujeres Se llama la compañera, se llama la soledad Soledad llega a todas Nos llega en algún momento de la vida Pero esa compañera no es buena compañera Es una compañera que te lleva a la depresión Es una compañera que te lleva a la muerte Es una compañera que constantemente Te está diciendo cosas Que no son verdaderas ¿Por qué? Porque esa compañera te dice cosas Que lo que hacen es venir a ministrar tu vida Hacerte sentir menos Y dice la palabra que nosotros somos La niña de los ojos de Dios Amén Así que esa compañera Hoy la puedo ver Cómo se va a ir huyendo de este lugar Amén ¿Cuántos lo creen conmigo? Esa la vamos a sacar De este lugar Amén De tu vida Hoy vas a sacar a esa compañera Que no sirve para nada Dice así la palabra del Señor En Génesis 2.18 Génesis 2.18 Y así dice la palabra Y dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea O sea aquí mismo Dios dice La soledad no es buena La soledad no está dentro del plan de Dios Por eso al hombre le dijo Le voy a hacer una compañera Para que no esté solo A ti te digo Dios te dice La soledad no está contigo Yo te voy a hacer un compañero O te voy a dar un compañero Las que son casadas ya lo tienen ¿Cuántas están solteras Y están esperando a ese amado A ese precioso? Amén Hay muchos gritillos Bueno y es porque usted No quiere estar sola Es que como le decía El mes pasado No fuimos diseñadas Para estar solas Fuimos diseñadas Para tener ese compañero A nuestro lado Por eso el Señor Lo dejó muy bien establecido En la palabra Dice la palabra En Génesis 3 Que Eva Se fue por un momento Dejó a su esposito Adán Y se fue a darse una vuelta Ahí por el Edén Y porque como andaba sola Vino Satanás A hablar con ella Vino Satanás A hacerla caer a ella Y ya usted sabe Todo lo que sucedió En el Edén ¿Por qué? Porque cuando estamos solos Satanás se aprovecha Satanás se aprovecha Con la soledad Así que ella Como andaba ahí Satanás se aprovechó Dijo este es el momento Donde voy a tomar a Eva Nosotros Tenemos un amigo Incondicional Y es la presencia De Dios Por eso le digo Que la soledad No puede ser No puede ser parte De nosotros Cuando usted deja Que la soledad La gobierne Usted empieza A tomar malas decisiones Usted empieza A traer el pasado Al presente Usted como quien dice El buen tico Usted empieza A carbonearse sola Usted echa un vistazo Atrás Y usted empieza Y empieza a recordar Cosas Que ya el Señor Las había quitado De tu vida Dice la palabra Que Dios toma Todos nuestros pecados Nuestra vida pasada ¿Y a dónde la tira? Al fondo del mar Y ni tan siquiera Él se acuerda Pero de ahí La soledad Viene a traer Nuevamente Esos recuerdos Porque lo que trae Es destrucción A la vida De cada mujer Dice así la palabra En San Juan 14, 16 Yo rogaría Al Padre Dice Jesús Y Él Os dará Otro consolador Para que esté Con vosotros ¿Cuándo? Siempre Siempre Así que El Consolador El Espíritu Santo Está contigo Me topo muchas mujeres Que me dicen Pastora Es que yo me siento Tan sola Es que yo estoy Necesitando Ya mis hijos Se fueron Ya está el nido vacío Dicen por ahí Ya mis hijos Se fueron Ya todo pasó Y me siento tan sola Y yo le digo No más bien Aproveche Porque ahora Están los momentos Donde usted puede tener Los mejores momentos Con la presencia De Dios Donde usted va A meterse En su cuarto Donde usted va Hasta adorarlo A Él Va a tener Esos tiempos Preciosos Con la presencia De Dios Y si tú mujer En esta noche Has venido Con esa amiga De la soledad Como le decía Ahora usted La va a echar Fuera Amén Dice también En el verso 18 No os dejaré Huérfanas Dirigiéndose a ustedes No os dejaré Huérfanas Vendré A vosotros En ningún momento Dicen Jesús Yo no las voy A dejar solas Les voy a decir A ustedes A este auditorio No nos va A dejar solos No nos va A dejar solas Y es porque Porque el Señor Sabe que le necesitamos Mucho Nosotros Muchas veces En la vida Somos Tenemos Que pasar eventos Y estos eventos Marcan nuestra vida Estos eventos Que pueden suceder En la vida De nosotros Hace Que la soledad Venga a nosotros Hace que la soledad Venga a gobernar Nuestra vida Y esos eventos Pueden ser No solamente Un divorcio No solamente Una separación No solamente La pérdida De un ser querido No solamente El hecho De que tal vez Vienes de otra nación Y estás aquí En Costa Rica Esos eventos Cuando vienen A suceder En la vida De nosotros Nosotros Tenemos que tener El carácter Para poderlos pasar Cuando yo estaba Preparando esto Yo le decía Señor Si es que es duro Saber perder A un ser querido Madre Si tú estás aquí Y has perdido A tus hijas O a tus hijos O un ser querido A tu padre O a tu madre Es un dolor Tan fuerte Entramos como que Nos metemos Como en una cueva Donde no queremos salir Nos metemos En ese lugar oscuro Porque es un lugar oscuro Donde usted Lo único que quiere Es llorar Lo único que quiere Es estar ahí Y es donde El diablo Se aprovecha Para traer Pensamientos De muerte A tu vida Para traer Pensamientos De destrucción Pero que bueno Es saber De que podemos Salir de ese lugar De que ese evento No nos pudo Encerrar Y no nos pudo Bloquear O no nos pudo Cortar Hasta la vida Porque si usted Lo ha vivido Y hoy está aquí Déjeme decirle algo Es porque usted Fue valienta Y lo pudo pasar Amén Lo pudo pasar Y yo quiero hablarle En esta noche De dos mujeres Que vivieron eventos En sus vidas Pero estas dos mujeres Lo enfrentaron De diferente manera Y quiero que vaya conmigo A Ruth 1 Ruth 1 Vamos a hablar De dos mujeres Vamos a hablar De una que era suegra Yo creo que usted Ha escuchado De esta historia Pero quiero que usted En esta noche Lo, lo, lo Te ponga mucha atención De lo que sucedió Con estas mujeres Precisamente Con estas mujeres Que vivieron Eventos parecidos Amén Así que vaya conmigo Ahí dice El verso 1 Aconteció en los días Que gobernaban Los jueces Que hubo hambre En la tierra Y un varón De Belén De Judá Fue a morar En los campos De Moab Él y su mujer Y sus dos hijos El nombre El nombre De aquel varón Era Elimelec Y el de su mujer Noemi Y los nombres De sus hijos Eran Malón Y Kelión Efrateos De Belén De Judá Llegaron pues A los campos De Moab Y se quedaron Allí Pero sucedió Un evento En la vida De Noemi Dice aquí La palabra El verso 3 Y murió Elimelec Marido De Noemi Y quedó Ella Con sus dos Hijos O sea Ella enviudó Ella pasó Un evento En su vida Pero siga Leyendo conmigo Quedando ella Con sus dos hijos Dice el verso 4 Los cuales tomaron Para sí mujeres Moabitas Y el nombre De una Era Orfa Y el nombre De la otra Ruth Y habitaron allí Unos diez años Y murieron también Y escuche Los dos Malón Y Kelión Quedando Así La mujer Desamparada De sus dos hijos Y de su marido Entonces Se levantó Con sus nueras Y regresó De los campos De Moab Porque oyó Que en el campo De Moab Que Jehová Había visitado A su pueblo Para darles Pan Verso 7 Salió pues Del lugar Donde había estado Y con ella Sus dos Nueras Y comenzaron A caminar Para volverse A la tierra De Judá Indiscutiblemente Dos eventos Parecidos ¿Por qué parecidos? Porque Noemí Quedó viuda Y quedó sin hijos Estas dos nueras Quedaron Simplemente viudas Dice la palabra Que estas dos mujeres Siguieron ahí Con Noemí Y estas dos mujeres Dice que La palabra que Noemí Les dijo A ellas Bueno Ya mi marido Se murió Ya mis hijos Se murieron Perdón Ya ustedes No tienen nada Que ver conmigo Hasta aquí Llegó La parentela Pueden tomar Su lugar Ustedes pueden Regresar a sus tierras Ya ustedes No tienen que estar Conmigo Y dice la palabra Que Orfa Se fue Pero que Noemí Quedó con ella Sigamos leyendo El verso 18 Dice así Y viendo Noemí Que estaba tan Resuelta A ir con ella No dijo más Y anduvieron Pues ellas dos Hasta que llegaron A Belén Al irse Ellas tuvieron Una conversación Noemí Y Ruth Y Ruth le dijo No, no Noemí Yo quiero caminar Contigo Donde tú vayas Yo voy a estar Porque ese es mi lugar Era seguro Era una buena suegra O había aprendido Muchas cosas Con ella Dice la palabra Que ella se quedó Tomó una decisión De quedarse Al lado de Noemí Verso 18 Y anduvieron Pues ellas Dos Hasta que llegaron A Belén Y aconteció Que habiendo Entrado en Belén Toda la ciudad Se conmovió Por causa de ellas Y les decían Escuche Aquí vienen Las famosas personas ¿Verdad? Que vienen como a Pobrecitos Vienen a operar La comiseración Pobrecitas Mira ya vinieron Ya son viudas Las dos Y dice la palabra Que cuando ellas Entraron Y les dijeron Esto Dice así En el verso Dicen No es tan Perdón Verso 20 Vamos al 19 Perdón Y anduvieron juntas Ellas Hasta que llegaron A Belén Y aconteció Que habiendo Entrado en Belén Toda la ciudad Se conmovió Por ellas Y decían No es esta Noemí Y ella respondió Y escuche No me llaméis Noemí Si no Llamadme Mara La situación Que ella había Atravesado Le hizo Hasta cambiar Su identidad Ya no me llame Noemí Ya ahora Mi nombre Es otro Mi nombre Es amargada Perdón Desgraciada Infeliz Ese es mi nombre Porque Mara Significa eso Amargada Ya ella Prácticamente Dijo Ya yo no Tengo una razón De ser Ni de vivir Y sigue Diciendo la palabra Porque es Grande amargura Dice Porque en grande Amargura Me ha puesto El todopoderoso Escuche Como actuó Esta mujer Esta mujer Estaba amargada Hasta con Dios Ella no aceptaba La situación No aceptaba Haber quedado Viuda No aceptaba Haber quedado Sin hijos Esta mujer Estaba totalmente Con soledad Bien abrazada Amén Verso 20 Y ella respondía Respondía No me llaméis Noemí Sino llamadme Mara Porque en gran Amargura Me ha puesto El todopoderoso Yo me fui llena Pero Jovea Me ha vuelto Me ha vuelto Con las manos vacías Porque me llamáis Noemí Ya que Jehová Me ha dado Testimonio Contra mí Y el todopoderoso Me ha afligido Él no nos aflige Dice la palabra Que Él es un Dios De amor Y de misericordia Yo no sé Si hoy Te levantaste O estos días Has estado Diciéndole al Señor Señor Porque a mí Porque me has pasado Este a mí Señor Porque esta situación Yo la estoy viviendo En mi hogar Yo no sé Si usted le ha reclamado Al Señor Y le ha dicho Señor Te he servido Por tanto tiempo Y porque te has abandonado Porque me has abandonado Pero cuando Esa soledad Nos gobierna Viene el enemigo A tomar ventaja Para que tú vengas Y le reclames Al Señor Para que tú Te enojes Con el Señor Para que tú Dejes de ver Al Dios Todopoderoso Como tu amigo Tu padre Y lo empiezas a ver Como un enemigo En tu vida Por eso Has estado En lo que has estado En la situación Donde has estado Porque te has abrazado A esa amargura Porque no has dejado Que el Señor Hable contigo Porque le has vuelto La espalda al Señor Y el Señor Me pone en este momento Que hay mujeres Que dejaron A un día Orarle a Él De hablar con Él Que se enojaron Tanto con Dios Que empezaron Simplemente Solamente A reclamarle Y que le han dicho Señor Ya ni te vuelvo A servir Señor Te servía En aquel lugar Y aquel líder Aquel pastor Me maltrató Aquella líder Me maltrató Mi esposo Te servía Señor Y mírenlo Ahora me abandonó Yo no sé A quién Yo le estoy hablando Pero el Señor Hoy quiere Que tú seas libre De la amargura Que hoy tú seas libre De la soledad Que hoy salgas De este lugar Totalmente libre Amén Porque hoy el Señor Dice yo vengo A cambiar tu rostro Yo hoy vengo A cambiar tu vestidura Yo hoy vengo A poner rubas blancas Sobre tu vida Hoy vengo A quitar esos arrapos De soledad De amargura De tristeza De comiseración Porque es lo que Has estado cubriéndote Te has puesto Vestidura de comiseración Así que hoy En el nombre de Jesús Hoy te vas a quitar Esas vestiduras Amén Amén Así que hoy Vas a salir libre Totalmente Dice el verso 22 Así volvió Noemí Y Ruth La boabita Su nuera Con ella Volvió a los campos De Moab Y llegaron a Belén Al comienzo De la siega De la cebada De la cebada Que empezaron El tiempo Donde tenían Que trabajar Los campos Y ellas Tenían que buscar Cómo alimentarse Cómo sostenerse Ellas Y dice Que era ese tiempo Que empezaban A trabajar Los campos Y había un campo Llamado el campo De voz Había un hombre Que tenía ese campo Dice la palabra Que Ruth dijo Pues yo voy a trabajar Yo voy a ir a trabajar A ese campo Seguro le dijo Mi suegra No se preocupe Que yo la comida La traigo Seguro así le dijo Mi suegrita No se preocupe Porque yo la comida Se la traigo Yo me imagino Que ella la amaba Como una madre Como una madre Yo en ningún momento Veo una queja De Ruth En ningún momento Yo veo una mujer Que se levanta Yo veo una mujer Que dice Un momento Yo voy a ir A trabajar Yo voy a ir A traer sustento A esta casa Yo veo una Ruth Con un carácter Yo veo una Ruth Con autoridad Yo veo una Ruth Totalmente Diferente A una Noemí Y dice la palabra Que ella se fue A trabajar Y que empezó Ahí voz A mirar Dice que la vio A ella Y le preguntó A uno de sus Que mira Quién es esa muchacha Y ella le empezó A contar ¿Verdad? Dijo Mira Ella es Este Ruth Ella era No era de Noemí Yo me imagino Que empezó A contarle Toda la historia Dice Que vos Se quedó Interesado En esa mujer Dice la palabra Que halló gracia Ante los ojos De vos Vamos a ir A Ruth 2.11 Ruth 2.11 Y respondiendo A vos Porque él Tuvo una conversación Con ella Le dijo He sabido Todo lo que has Hecho Con tu suegra Pues de la muerte De tu marido O sea Ya le habían chismeado Todo Dicen que los hombres No son chismosos Oiga Ya le tenían Al día en la hombre Con todo lo que había Pasado Oiga Ya me di cuenta Que hay un chismoso En la Biblia Eso es para que Usted se ría Así que dice Que si ya Yo sé todo Bueno es que Le interesó La mujer El hombre Que averigua Todo Y la mujer Es porque Le interesa Entonces dice Que empezó A averiguar Bueno yo sé Que se te murió Tu marido Y que te dejó De tu padre Y de tu madre Te fuiste Que naciste En la tierra Que naciste O sea Que hombre ¿Verdad? Todavía sabía Hasta de donde Había nacido ella Dice Y has venido A un pueblo En el cual No conociste Antes Verso 12 Jehová responde A tu obra Jehová responde A tu obra Y tu remuneración Sea cumplida De parte de Jehová Dios de Israel Bajo cuyas alas Has venido A refugiarte Que hermosas palabras Que mujer No se iba a enamorar De ese hombre Claro Porque el hombre La vio Y tuvo esa conversación Empezó A bendecir La vida De Ruth Empezó A soltarle Palabra A Ruth Amén Entonces dice La palabra Al verso 13 Y ella dijo Señor mío Haya yo gracia Adelante De tus ojos Porque me has Consolado Porque me has Hablado Al corazón De tu sierva Aunque no soy Ni como una De tus criadas Y vos le dijo A la hora De comer Ven aquí Y come pan Y moja tu bocado En el vinagre Y ella se sentó Junto a las A los cegadores Y él le dio El potaje Y comió Hasta que se sació Y le sobró Esa voz Sabe quien representa Representa al Señor El único Que te puede bendecir El que te dice Vales mucho Eres una mujer Bendecida Eres una mujer Con un plan Grande Que tengo contigo Por eso Dios te dice ¿Sabes qué? Por eso Yo me encargo De darte tu comida Por eso Me encargo De darte tu vestido Si mujer Tu esposo Te abandonó Hoy tienes El mejor De los Esposos El que puede Cuidar de ti El que puede Cuidar de tu casa De tus hijos El que puede Cambiar tu corazón Y tu vida Por eso El Señor Te trajo En esta noche Para que tú Sepas Quién es Él Dice Él tiene Cuidado De ti De tu casa De tu familia Yo no sé Que te ha dicho Que te ha dicho La soledad Seguro la soledad Te ha dicho No puedes más Eres una fracasada Mírate al espejo Que fea te ves Que gorda te ves Eso es lo que te dice Ella Eso es lo que quiere Que Satanás Que tú escuches Satanás lo que quiere Es verte en una cama Arruinada Deprimida Usted sabe que Hay un alto índice De personas Que a través De la depresión Llegan a suicidarse Terminan en un hospital En una sala de hospital Muertos Y muertas Sin una sola enfermedad La única enfermedad Fue la enfermedad Del alma La depresión La soledad Que lo llevó A la muerte ¿Qué esperas En esta noche? Hoy el Señor Tiene preparado Un jardín Para ti Seguro el Señor Se sentaba Se sienta contigo Y te dice ¿Sabes qué guapa Que te ves? Eres hermosa El Señor te dice ¿Sabes qué hoy? Te ves más radiante Que estas flores Aquel te abandonó No te valoró Pero yo hoy te digo Eres preciosa Eres la niña De mis ojos Por eso hoy quiero decirte Que aunque hayas Quedado sola No has estado sola Mi presencia Ha estado contigo Cuando has estado En tu recámara Llorando en las noches El Señor me dice Yo es el que estoy contigo Cuando has pasado Noches sin dormir Yo he sido El que he estado Ahí contigo Cuando has querido Quitar tu vida Yo he estado contigo Para que no lo hagas Él es el que ha sido Tu compañero Tu amigo Tu papá Yo no sé Yo no sé Si hoy tú Puedes sentarte Con tu papá Si hoy puedes Sentarte Con el Señor Y puedes tomar Su mano Y le puedes decir Señor Sin importar Lo que he pasado Hoy estoy aquí Sin importar Señor La soledad Que muchas veces Me quiso matar Yo hoy estoy aquí Hoy el Señor Te dice Estás aquí Porque tengo Un propósito Con tu vida Dice el verso 15 Y luego se levantó Para espigar Y vos mandó A sus criados Diciendo Que recoja También espigas Entre las gavillas Y no la avergüencen Dios nunca Te va a avergonzar Nunca Él quiere Que tú te sientes Que compartas Con Él Te da el lugar Que tú mereces Como una mujer De Dios Como su hija Hoy te dice El Señor La vergüenza Hoy se va De ti Hoy la vergüenza Se va Lo que quedó En el pasado Quedó En el pasado Hoy hay un nuevo Comienzo Para ti Hoy hay un nuevo Amanecer Para ti Hoy eres Una rosa En el jardín Del Señor Y tu aroma Hoy será Diferente Hoy en el pasado Hoy en el pasado